bueno pues hoy estoy en barcelona y os voy a enseñar un piso en venta en la calle naples tocando a gran vía espero os guste vamos a verlo vamos a visitar el piso a ver qué os parece bueno es un piso con muchísimas posibilidades vale y sobre todo una de las cosas que más me ha gustado es que tiene un buen espacio exterior y que es todo prácticamente exterior menos el baño vale bueno entramos tenemos un un recibidor y desde aquí tenemos a la izquierda la cocina enfrente el comedor y a la derecha baño y dos habitaciones y desde el comedor accedemos a la habitación principal bueno veamos lo que es la zona de comedor desde el comedor aquí a mano derecha tenemos el acceso a la terraza terraza orientación tarragona o sea sol de tarde y es una terraza esquinera que tiene también una zona de de balconcito vale demos la vuelta terraza unas vistas muy despejadas la calle nápoles es una calle amplia estamos tocando la gran vía ahora es tarde y es un día lluvioso con lo cual pensar esto en un día soleado la luz que tiene este piso vale parte la decoración es una decoración antigua con lo cual hay que echarle un poquito de imaginación para imaginarte lo todo reformado a vuestro gusto y decorado a vuestro gusto la habitación principal con armario empotrado y ventana quedaría a la parte de la terraza y de la calle nápoles vale seguimos vamos a ver la cocina aquí a mano derecha es una cocina alargada independiente y con una zona de galería aquí tenemos la galería donde está la zona de lavadora en este caso contadores de gas etcétera vale vamos a dar la vuelta y así vemos otra perspectiva de la cocina evidentemente es una cocina para reformar el piso también tiene unos techos bastante altos y bueno seguimos con el baño el baño es amplio tiene una amplia ducha de reciente reforma vale el baño está está bastante reformado de no hace mucho tiempo es la como os decía la única parte exterior hay no que no es exterior mejor dicho disculpar da un respiradero un patio de luces un respiradero y aquí vemos otra perspectiva del baño que es bastante amplio y las otras dos habitaciones bueno aquí en el pasillo también tenemos otro armario empotrado con altillo que siempre va bien esta sería la segunda habitación una habitación cuadrada actualmente pues pensada más como despacho pero evidentemente es una habitación que podría caber como tenemos el armario aquí al lado podría caber una cama de matrimonio o una habitación juvenil infantil y lo que decía exterior vale no da a patio de luces da a calle directamente y para acabar la tercera habitación que es una habitación individual en estos momentos está llena de armarios vale y eso pues pues puede dar la y la la sensación de que es más pequeña realmente de lo que es ahora al final os pondré un plano de distribución del piso para que también podáis ver un poquito la distribución aparte en nuestra web lo tendréis todo bueno pues espero que os haya gustado es un piso súper bien ubicado gran vía naples al lado de todos los servicios muy cercano a lo que es escuelas centros comerciales centros deportivos etcétera vivir en la zona tocando y chample la parte derecha de la y champla y al principio de la zona de fort bien pues bueno espero os guste y ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros y como siempre si nos seguís en redes sociales y en nuestro canal de youtube podréis ver todas las vídeo visitas de los pisos y casas que tenemos tanto en venta como en alquiler seguirnos gracias y 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